Fumar es un placer genial, sensual. ¿Se acuerda de esa canción de Sara Montiel? ¿Y qué tal esta otra que decía? Cuando amanezco con frío, prendo un cigarro de avara y me caliento la cara con el cigarro encendido. Esta era del señor Jara. Y pues las canciones, al tabaco le han compuesto canciones, poemas, le han escrito cartas, pero pocas personas hablan de lo que significa dejar el tabaco, es decir, no volver a fumar. ¿Qué le parece? Hablemos del tabaco y las personas mayores. Acompáñenos. Y para hablar de esto, está con nosotros el señor Eduardo del Castillo, que es director de Códice, una organización no gubernamental que trabaja con temas de salud. Y tenemos que decir algo, tú dejaste de fumar, que eso es muy importante. Bienvenido, mi queridísimo Eduardo del Castillo. ¿Qué significa dejar el tabaco? ¿De veras es como un dramonte terrible? Una parte sí. Una parte sí. Para algunos representa un desafío muy grande, para otros no tanto, pero dejar de fumar es dejar la posibilidad de contraer numerosas enfermedades. Y yo diría, realmente se requiere voluntad. No hay ningún método que sea efectivo si no hay voluntad de las personas. Porque el tabaco es más adictivo que la heroína y la cocaína. Entonces, parece muy ligero. Son palabras mayores. Son palabras mayores. Parece muy ligero, pero en realidad se requiere un gran esfuerzo para dejar de fumar. Desde luego, no es el mismo desafío para todas las personas. Para algunas personas representa un desafío menor porque no son tan adictos. Pero para otros, hacerlo sí implica un gran esfuerzo. ¿Qué quiere decir tan adicto? ¿Me fumo tres cigarros al día o dos cajetillas? ¿En eso estriba la intensidad de la adicción, digamos? Sí, por un lado. Pero por otro lado, pensemos en que tenemos organismos distintos. Algunos organismos, tres cigarros van a ser muchísimo. Para algunos, 20 cigarros quizá tengan menos impacto. Pero el caso es que eso no lo podemos medir. No hay una forma que mida el impacto en el momento que estemos nosotros fumando. Y por tanto, para una persona, fumar un cigarro le está representando una gran toxicidad. Hay alguien que te voy a decir. Es que mi abuelita fumó toda la vida y se murió a los 90 años y no se fumó. No se murió de algo relacionado con el tabaco. Ajá. Puede ser. Pero lo que sí es seguro es que la gente que fuma está afectando todo su organismo. Y lo está afectando con un posible cáncer, eficiente pulmonar, problemas cardíacos. Todo eso se va acumulando. Es como irle poniendo una gotita de cianuro, digamos. Que todos los días te digan, le voy a poner una gotita de cianuro a tu taza de café. Si no es una gotita, no pasa nada. No pasa, no mata. Veneno no te mata, ¿no? Claro, pero 20 gotitas al día o 15 y lo multiplicas por días, por años. Y entonces estás sometiendo a tu organismo a una gran toxicidad. Fíjate que yo pensaría que la gente aquí ahorita nos puede decir, bueno, pero es mi cuerpo, pero yo quiero fumar, pero yo me quiero morir de cáncer. Sí, digo igual, puede haber alguien que diga que no me importa cómo me muera. Está muy bien, perfecto. Tu decisión es válida y respetable, aunque a mí no me guste. Pero, 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 lo que tú te fumas también me afecta a mí. Ahí es donde entró ya otro cuestionamiento muy fuerte para los fumadores. El humo de segunda mano. Sí. A lo que te estás refiriendo es el humo de segunda mano. Sí. Hay parejas que uno de los dos, no hablemos de hombre o mujer, una pareja en la cual uno fuma y el otro no, y resulta que se enferma el que no fumó. Exactamente. Es el que tiene la, el efisema pulmonar. Hace no mucho en una gran tienda platicaba con una muchacha que me estaba atendiendo, me dio algunos productos y tenía atrás esos escaparates horribles que ponen de cigarros en las tiendas. Y ella, eh, le dije, a ver si ya los quitan. Y me dice, ¿qué cree que le pasó a mi mamá? Dice, estuvo conviviendo en un departamento de trabajo con cuatro hombres que fumaban. Dice, y ella fue la que se enfermó. Y me decía, somos tres hermanas que la estamos atendiendo. A veces dice, para conseguir el tanque de oxígeno, sufríamos, porque era el fin de semana cuando se acababa, íbamos a un lugar, conocíamos tres lugares, y si no encontramos en un lugar, entrábamos en angustia, porque no sabíamos si lo íbamos a encontrar en el otro. Es decir, la angustia que genera ya no para quien tiene el problema, sino para los familiares. Pero además eso que decías, es un poco cruel que la gente que no fuma sea la que se enferma por el humo de tabaco ajeno. A ver, pero hay otra cosa que, hablando de adicciones, ya sé que no es el tema central, pero, por ejemplo, en las cajetillas, yo no fumo absolutamente nada, pero veo las fotografías de las cajetillas de cigarro, y el pulmón, y todo así, terrible como para asustar a quien fuma, ¿no? Lo mismo se podría hacer con el alcohol, desde el whisky, el tequila, el esófago de barres, del hígado, todo cirrótico. Pero podría ser, ¿por qué ha sido más impactante en el caso del cigarro? Bueno, es que el cigarro implica un daño no solo a la persona que lo consume, sino a los demás. O sea, el humo se expande por un espacio. Por eso las políticas hoy son espacios cerrados, públicos y de trabajo, 100% libres de humo de tabaco. Esa es la política de hoy, es ahí donde yo te ubico. Porque, al final de cuentas, existe libertad. La gente puede tomar, la gente puede fumar. Uno, por supuesto, no recomienda que la gente fume porque hay un daño efectivo al organismo. El tema es que son productos distintos, con impactos distintos, y tienen que tener políticas distintas. Y está la otra parte, decidamos por nosotros, pero no decidamos por la salud de los demás. O sea, si yo fumo o vapeo, como ahora están pretendiendo que no afecta, pero sí afecta porque tiene metales, hay que hacerlo al margen de los espacios donde está la demás gente. No, fumar enfrente o vapear enfrente de los hijos o de las personas mayores, pues es someterlos a ellos a una toxicidad y no se vale. Como seres humanos debemos respetar la salud y la vida de los demás. Acabas de tocar el tema que nos interesa muchísimo en este programa. ¿Qué pasa con las personas mayores? ¿Qué pasa con la persona mayoria de tabaco? En las estadísticas, en 1900, digamos, somos generaciones que vivimos más y generaciones que tenemos que disfrutar nuestra vida. O sea, la vida no se acabó a los 30, a los 40 años. Digamos, en 1930, la esperanza de vida era de 34 años. 34. La esperanza de vida de la población en México. 40 años después, en 1970, la esperanza de vida subió a 61. Y hoy la tenemos en 19, que fue antes de la pandemia. La pandemia modifica muchas cosas. Subió a 75 años. ¿Qué hacemos, pregunto yo, con 75 años? ¿Vamos a estar sometidos? Las mujeres vamos en 80, ¿eh? ¿Sí? Las mujeres vivimos un poquitito más. Yo tengo una teoría sobre eso, pero la platicamos en otra ocasión. Pero bueno, es tema de otro programa. Ahorita, digamos, la cuestión de fondo es, ¿qué hacemos con esos 75 años? Pensando en términos de calidad. Mi papá, por ejemplo, murió a los casi 94 años. Y a los 92, 93 andaba viajando por el mundo, con un buen cuerpo. Él me acuerdo que fumó y dejó de fumar, me parece que a los 30 años. Una vez dijo, este es el último cigarro y fue el último cigarro. Creo que la gente debe decir, la vida, no tenemos por qué atentar contra nuestro cuerpo. Y la vida basta, si la esperanza de vida es 75, que algunos llegan a los 80, 90. Cada vez hay más centenarios y centenarias, ¿eh? La mamá de dos amigas que tengo ahorita acaba de cumplir 105 años. Y si la señora está bien y platica contigo, ¿por qué no pensar en que la vida no se acaba ni a los 30, ni a los 50, ni a los 70? Pero tenemos que cuidar este vehículo que nos está llevando a la vida. Claro, y me gusta mucho que lo estés asociando, el dejar de fumar u otras adicciones, en su momento hablaremos de ellas, ya hemos tenido otros programas, a la calidad de vida. Es decir, no es lo mismo llegar a los 60 años con el fisema pulmonar que llegar, o con principios, que llegar más o menos con los pulmones de vivir en ciudades enormes, pero que te dé una mejor calidad de vida. ¿De eso se trata? O sea, ¿esa es la relación con la persona mayor? ¿Mejorar su calidad de vida? Claro. Si tú evitas, digamos, afectar tu cuerpo, y lo acabas de decir, o sea, vino, ¿cuánto tomo? Puedes tomarte una copita de aire y no va a ser gran cosa. Un cigarro diario es otra cosa, porque el cigarro sí está afectando severamente tu organismo. Si tú dices, cuido no consumir mucha azúcar, cuido no consumir sal, cuido no consumir grasas, hago ejercicio, tienes más posibilidades de una vida plena, pero de largo plazo. Si tú dices, el cigarro va a estar afectando mi organismo todo el tiempo, es echarle veneno a tu cuerpo y las leyes deben estar ahí. Es una cosa dual. El Estado, los gobiernos deben hacer, ahorita hay una ley general para el control del tabaco, que le falta un tramo que lo tiene que aprobar el Senado en este periodo de sesiones. Pero una parte es la parte del gobierno que tiene que hacer su parte con leyes y otra parte lo individual. O sea, muy pronto va a haber una ley que va a decir, no puedes fumar en espacios cerrados, no puedes fumar. Ya tenemos 15 entidades de la República que le están dando la lección al gobierno federal. En 15 entidades no se permite fumar en espacios cerrados por ley y en 5, como es nuevo, ya no se permite vapear. El Senado ahorita tiene en sus manos una ley que ya aprobó la Cámara de Diputados para que sea todo el país. Hoy con las leyes que hay en 15 entidades, el 60% de la población de este país está protegida con leyes que no permiten fumar en espacios cerrados, ni publicidad, falta el 40%. Eso es lo que está por aprobar el Senado, esperamos que lo haga, para que todo el mundo viva en espacios cerrados. Si alguien quiere fumar, afuerita, pero no dentro de los espacios cerrados. Imaginemos que en este set estamos fumando, pero antes se hacía. Es lo que te iba a decir, antes los bares, las discos, los antros, todo esto era... Hasta los centros de salud, Patricia. Llegábamos oliendo a... llegábamos, ¿verdad? Ya me eché de cabeza. Llegábamos oliendo a... 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 Tabaco. Tabaco. Y te tenías que dejar la... todo... todo olía a tabaco, ¿no? Sí. Pero bueno, eh... alguna propuesta, el último minuto que nos queda, ¿alguna propuesta para aquella persona que quiere dejar de fumar? ¿Hombre o mujer? Sí, mira, hay opciones. Estoy pensando en Angélica Ocampo, en el Hospital General, en Guadalupe Ponciano... Ay, en la UNAM, tiene unas cosas buenas. En los Miriam Reinales, en el Instituto Nacional de Salud Pública. Hay opciones tanto presenciales como en línea para dejar de fumar. Creo que hay que buscarlo. Y yo diría, queremos calidad de vida, vamos a dejar de fumar. Bueno, porque pensemos en que nuestros años van a ser muchos y con mucha vitalidad. La vida no se acabó cuando nuestros hijos se fueron, se casaron, sino que empieza otra vida y que debe ser igual de vital que la vida que dejamos en otro momento. Son fases de la vida. Pero preparémonos para esa fase que se prolonga y dejemos el cigarro, porque el cigarro va a obrar en contra de nuestra salud todo el tiempo. Y de los seres que decimos querer. Y de los seres que decimos querer. Que decimos querer, porque los que están junto a nosotros, pues reciben también lo que nosotros nos fumamos. Bueno, muy bien. Mi querido Eduardo, muchísimas gracias por estar en esta ocasión con nosotros. Yo espero que por ahí les llegue la información a las personas que todavía están fumando y que recurran a todas estas instancias que acabas de mencionar, porque hay mucho trabajo profesional para que dejen de fumar las personas que así lo están haciendo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Del Castillo, muchísimas gracias. Y usted no se vaya, porque tenemos mucho que compartir con ustedes. Esto es Aprender a Envejecer.